Hola, hola, muy buenas tardes, bienvenidos a Aria Andina. Hoy buscamos analizar la construcción del conocimiento desde la mediación de la tecnología audiovisual e informática que permita un aprendizaje de manera eficaz y claramente que formen críticamente. Desde el Centro de Innovación Tecnológico Audiovisual de Aria Andina, tenemos en marcha el Observatorio Tecnológico Audiovisual. Dentro de este observatorio se apunta a los diferentes conversatorios con los aliados estratégicos de Aria Andina, con el fin de fortalecer todo el concepto y aprovechamiento de las nuevas tecnologías en la educación. Bienvenidos al conversatorio Educación Asistida por la Tecnología Audiovisual e Informática. El día de hoy tenemos unos invitados muy interesantes, uno de ellos es nuestro rector nacional, José Leonardo Valencia Molano. Tenemos al subdirector nacional del Centro de Innovación Tecnológico Aria Andina, César Rodríguez, el ingeniero César Rodríguez. Tenemos al director del programa de postproducción audiovisual aria andina, el licenciado Andrés Martínez. Tendremos también un aliado estratégico que es el gerente de Latinoamérica de Lenovo Educación, Samir Estefan. Y tenemos a la CEO y fundadora de Muralia SAS, Andrea Harker. Y para cerrar con broche de oro, el fundador de la empresa Nadie y egresado y docente de Aria Andina, Juan Sebastián Wilches. De verdad que nos llena de muchísima alegría que todos estén conectados el día de hoy. Va a ser un conversatorio muy, muy enriquecedor, un conversatorio muy interesante. Así que todos atentos. Al final vamos a abrir una sesión de preguntas. Entonces, para que estén todos muy pendientes de lo que va a suceder, le doy paso al ingeniero César Rodríguez para que haga la introducción específica al conversatorio e inicie y nos presente a todos los invitados que nos tienen la tarde de hoy, jueves 17 de junio. Bienvenidos todos. Bueno, hola, Julito. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por esta presentación de verdad completa. A todos las personas que nos están viendo a esta hora, de verdad, muchísimas gracias. Bueno, este conversatorio de educación asistida por tecnología audiovisual e informática realmente es el preámbulo de lo que es el CETA, el Centro de Innovación Tecnológico Audiovisual en Aria Andina, donde pretendemos en Aria Andina tener un colaboratorio apoyándonos también desde el Ministerio de Educación para tener todas estas charlas, todos estos acercamientos con las diferentes empresas, con los diferentes docentes, con los diferentes expertos en el tema de la tecnología. Esto con el fin de co-crear, de ayudar a que a la formación de todos nuestros estudiantes. El día de hoy nos está acompañando, como lo estaba diciendo nuestro compañero Julio, nos acompaña desde, pues, yo siempre le digo así como un tema súper, súper chuevere, interesante, que es en todo Latinoamérica, nuestro compañero Samir Estefan, que es el gerente de Latinoamérica de Lenovo para Educación. Entonces, le damos aquí la bienvenida a Samir. Inicialmente. Mientras que se va conectando Samir, también vamos a invitar a Andrés Martínez. Andrés Martínez tiene una historia interesante en la Fundación Universitaria del Aria Andina, ha trabajado en temas de cultura, ha trabajado en todo el tema de la emisora radio, de audiovisuales. Hoy en día es nuestro director del programa académico de postproducción audiovisual. Entonces, también le damos la bienvenida a Andrés Martínez. También nos está acompañando realmente y es grato para nosotros, un estudiante de la institución. Además, es docente, es fundador y representante de ENADI, una excelente empresa de todo lo relacionado con temas de realidad virtual y realmente admixta. Nos acompaña también Andrea Harker. Ella es fundadora y CEO de una excelente empresa que se llama Muralia en todo el contexto de creación de escenarios virtuales, real y virtual. Toda esta tecnología que hoy en día nos acompaña. Y cerramos este excelente panel, de verdad, invitados, pues, llamando, invitando al doctor José Leonardo Valencia, quien es el rector nacional de la Fundación Universitaria del Aria Andina y también hace todo este proceso de rectoría a nivel Centroamérica. Bueno, muy buenas tardes, de verdad, interesante, pues, poder tener este panel de expertos. Entonces, muy buenas tardes para ustedes. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo va todo hoy? Hola a todos. ¿Qué tal? Un gusto estar con ustedes aquí como partner de ustedes desde hace más cuatro o cinco años. Pues, encantado de estar aquí compartiendo, pues, este conversatorio con ustedes desde el lado de No, pues, cuente con nosotros para todo ese, esa experiencia desde el lado del desarrollo de los productos y cómo se complementan con todas estas soluciones que tienen en todo este panel. Pues, pues, puntualmente que está hoy en día. Claro, claro que sí, Samir. Andrés, ¿cómo vas? Pues, estoy muy feliz de compartir con, pues, panel con tan importantes personalidades en el mundo de la educación. Es para mí un honor poder compartir con ustedes, escucharlos, también poder aportar algo de las experiencias que hemos venido trabajando durante ya casi ocho años de trayectoria en la parte de la educación. En estos momentos, pues, como director del programa de animación y postproducción, sabemos que tenemos un reto gigante y que la idea es precisamente aportar esto, no solamente a nuestros estudiantes, porque esto es supremamente importante, sino a toda la comunidad, a toda la comunidad académica, a toda la comunidad del sector, a todo aquel que le interese un poco de la educación, de la tecnología. Estamos ahí para portables. Entonces, eso es lo que vamos a hacer hoy y espero poder aprender y, pues, enseñar también un poco. Claro que sí. Andrea, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenida. Hola, muy buenas tardes para todos, ¿no? Pues, encantada de hacer parte de este panel el día de hoy. Bueno, vengo, digamos, a un poco hablar de nuestros conocimientos en el desarrollo, pues, de diferentes tipos de tecnologías que viene, pues, muy al momento en el que estamos viviendo. Entonces, pues, un gusto compartir con todos ustedes y, pues, un placer estar aquí. Claro que sí. Juan Sebastián, muy buenas tardes y bienvenida. Buenas tardes a todos, a todos los panelistas y los asistentes. Muchísimas gracias por la invitación. Me alegra poder compartir con ustedes acá mi perspectiva desde diferentes ángulos, que es como exalumno, como docente del área andina y también en esta tarea, en esta labor que he venido haciendo estos cinco años con la compañía Nadie, en lo que nos enfocamos en la creación de experiencias virtuales en el campo educativo. Muchas gracias por la invitación. Claro que sí. Muchas gracias. Doctor José Leonardo, muy buenas tardes y realmente agradecidos de su compañía y, pues, de toda la experiencia. Al contrario, César, el honor es mío el estar hoy aquí compartiendo con Samir, con Andrea, con Juan Sebastián y con Andrés y contigo. La verdad que agradezco porque sé que las agendas de cada uno de ustedes no son fáciles por los diferentes compromisos y el tenerlos acá y poder contar un poco toda esta experiencia que se ha venido dando alrededor del mundo de la educación superior y cómo ese mundo, pues, según lo que escuchamos todos los días, va evolucionando de una manera realmente importante porque, pues, la educación no había trascendido de la misma manera que habían trascendido otros sectores en todo el tema de la Cuarta Revolución, en todo este tema digital y tecnológico. Y creo que la pandemia nos dio la oportunidad de replantearnos y buscar, indudablemente, ponernos a tono con lo que el mundo está pidiendo y es que el mundo está pidiendo que la educación cada vez sea mucho más disruptiva, tenga muchísimo más impacto, sea mucho más flexible y responda, indudablemente, al factor más importante que es la ampliabilidad que genera ese desarrollo y ese equilibrio social y económico que tantos necesitamos. Entonces, es un honor compartir con todos ustedes, agradecerles de antemano el espacio y, bueno, aquí estamos, César. Y, indudablemente, agradecer a todos los que nos están escuchando en este momento porque, pues, es un espacio para contarles un poco cómo se está moviendo el mundo y América Latina en todos estos temas de tecnología para educación superior y educación en general, no solo superior, sino la educación en general. Gracias, César. Bueno, claro que sí. Bueno, como lo dicen todos nuestros invitados expertos, la idea es analizar la construcción del conocimiento, ¿sí?, desde la mediación de la tecnología audiovisual e informática que permita un aprendizaje de manera eficaz y claramente que formen críticamente. Es lo que también buscamos a través de estos conversatorios, tener toda esa experiencia, todas esas vivencias, hacer todos esos análisis que realmente generen esa construcción, como lo estaba mencionando el doctor José Leonardo, también Samir, Andrés, Andrea y Juan Sebastián. Bueno, para estar centrados en el conversatorio, vamos a tener unas preguntas muy cortas, muy específicas. La idea es que inicie primero, voy a dar unas introducciones, que inicie Andrea, luego Juan Sebastián, luego Andrés, luego Samir y cerramos cada pregunta con el doctor José Leonardo. Bueno, desde todo el concepto, hoy actualmente se viene hablando sobre estas disrupciones que bien lo estaban mencionando, las diferentes disrupciones en temas de tecnología para apoyar a la academia y no solamente la academia, sino las diferentes actividades, ¿cierto?, los temas administrativos, gerenciales. Esto es un tema que no es de ahora ni de la pandemia, sino viene desde mucho tiempo atrás, desde la cuarta revolución industrial, claramente a través de la situación que está viviendo el mundo, de lo que estamos atravesando a través de esta situación del virus, del coronavirus. Obviamente se aceleró toda esta situación de las diferentes tecnologías apuntando hacia la parte educativa. Es claro que esta tecnología es un pilar importante dentro de la línea base de los cambios actuales y futuros. En Ariandina, desde el CEITA, que es el Centro de Innovación Tecnológico Ariandina, venimos trabajando hace 10 años en diseñar espacios académicos colaborativos, que integren las diferentes herramientas tecnológicas como plataformas de videoconferencias, tener videoproyectores interactivos, que se puedan integrar con los diferentes dispositivos móviles y equipos de cómputo, buscando que nuestros estudiantes que están en la era digital, porque hoy todos, esto es un, de verdad que esto es un boom, ¿sí?, pues construyan desde lo colectivo con ayuda de estas nuevas tecnologías. Eso es importante, o sea, que haya una construcción desde lo colectivo. En la educación, ¿qué cambios ha traído la tecnología y qué impacto tiene toda esta situación? Iniciamos, bueno, con Andrea. Vale, bueno, como tú lo dices, César, en este momento la situación de la pandemia, pues aceleró todos los procesos, digamos, de tecnología en innovación, ya que, por ejemplo, antes íbamos a un salón de clases, ahora ya no, nos toca desde la casa, entonces digamos que todas las herramientas con las que hoy nos comunicamos o podemos tener acceso a recibir una clase, un contenido, una capacitación, pues claramente son de forma virtual. Antes teníamos espacios físicos, ahora podemos llegar a tener escenarios virtuales construidos a la medida o, digamos que ya, pues según las necesidades, ¿no? Nos parece que es un tema demasiado importante el punto en el que estamos y sabemos que este proceso no para aquí, esto va a pasos agigantados en evolución y creemos que dentro de los procesos educativos hay, pues, diferentes ámbitos en los que estamos seguros que la educación por medio de tecnologías como realidad virtual, realidad aumentada, escenarios en 3D y demás son fundamentales, porque de alguna forma, pues, traigo a colación aquí, pues, un caso sobre el cual tuvimos que involucrarnos en un lanzamiento para un grupo de optómetras donde, pues, antes, digamos, que se hacen las explicaciones ya, pues, a nivel como de textos informativos y demás sobre, por ejemplo, cómo funciona un medicamento al aplicarlo, ¿sí? Tuvimos la oportunidad, por ejemplo, de desarrollar el ojo en 3D, porque, pues, al final es un órgano que tiene cuerpo y al final, pues, es en 3D, ¿no? Para poder explicar y transmitir ese conocimiento de cómo funcionaría ese medicamento aplicado dentro de la superficie del ojo, cómo, de alguna forma, tiene como el proceso interno y de esa forma, creo, creemos y estamos seguros que fue muy enriquecedor versus si se hubiera, de pronto, planteado como se ha hecho como la educación tradicional. Entonces, digamos que ese ejemplo lo traigo, pero creo que, pues, viene, pues, muy al caso, en el cual, digamos, creemos que por medio de esos desarrollos en tecnología hoy tenemos una mejor transmisión de conocimiento donde estamos garantizando que los estudiantes, los profesionales en diferentes sectores van a poder tener una apropiación mayor sobre los contenidos y sobre la información que hoy están recibiendo. Súper. El tema que nos mencionas, interesante, desde esa perspectiva. ¿Podemos redondearlo con Juan Sebastián, desde su experticia? Sí, César. Pues, yo creo que hay tres aspectos que son obviedades en cuanto a la cuestión de cómo la tecnología ha cambiado la educación. Para mí, uno de los primeros es la capacidad organizativa y de almacenamiento de la tecnología en cuanto a grandes volúmenes de información. Pensemos cómo funcionaba antes, yo consultaba un diccionario para poder encontrar la definición de alguna palabra. Hoy en día, casi nadie va a utilizar un diccionario. Entonces, podemos almacenar grandes cantidades de información y, asimismo, consultarlas de una manera mucho más eficiente, mucho más rápido. La segunda es la capacidad multimedia, la capacidad interactiva de la tecnología. ¿Cómo puedo cober toda esta información y convertirla en diferentes elementos para poder comunicar o enseñar de una manera más eficiente? Videos, imágenes, audio, música, etcétera. Todo lo que sea multimedial. Entonces, la segunda capacidad es la interactiva, la multimedial. La tercera es la globalización, la ruptura de los espacios físicos, lo que estamos viendo hoy en día con la pandemia, que se acrecentó, se evidenció totalmente cómo es posible mantener la educación de una manera remota. Pero piensen cómo está pasando esto. Pueden ser obviedades, pero en este momento yo estoy hablando, todo lo que digo se convierte en programación y llega hasta ustedes casi que en tiempo real. Estamos rompiendo la norma física de cierta manera y podemos llevar la educación a diferentes lugares. Esa es la tercera, la ruptura de los espacios físicos. Y la cuarta, que no es tan obvia, que es a lo que se refería Andrea ahorita en este momento, es algo que se denomina inmersión. Creo que es el siguiente paso realmente. Ahorita estamos viendo los contenidos digitales como algo en una pantalla, como algo lejano, como demás, que se puede transmitir a diferentes dispositivos. Pero la inmersión es la capacidad de poner al usuario en estos contenidos directamente. Es decir, imagínense, usaron de clases donde no solo se está viendo un video de cómo es un átomo, sino que estoy diciendo, ponte las gafas de realidad virtual o saca tu dispositivo móvil, entra en ese mundo. Este es el átomo. Este es el núcleo, los protones, los neutrones, los electrones, ensámblalo. Es la inmersión. En el momento en que la educación, que es lo que está pasando, que vamos ahí en ese proceso, comience a adoptar estas nuevas tecnologías emergentes para que uno no sea solo como un supervisor de lo que está pasando, sino que comience como usuario, como estudiante, a manipular lo que está pasando ahí, llegará realmente una nueva manera de educación, que es la praxis, la práctica. ¿Cuántas cosas no se quedan en teoría, pero por medio de tecnologías como la realidad aumentada y virtual, podemos hacer simulaciones? ¿Podemos realmente coberto esto teórico y volverlo en práctico? Muy bien. Aquí ya vamos mirando temas de lo que decía Andrea, Juan, Sebastián, teoría, práctica. Era lo que estamos hablando sobre temas de la brecha que tenemos, no solamente con temas de equipos de cómputo, sino del conocimiento, del poder manejar bien las herramientas. Andrés. Bueno, pues yo creo que a estos temas tan interesantes que han aportado Andrea y Juan Sebastián, yo quiero aportarle un punto muy importante y es ese vínculo que en estos momentos hemos podido conseguir entre las personas. La tecnología es importantísima, pero el cómo la usamos y para qué la usamos debe ser lo fundamental en esto que denominamos en estos momentos el humanismo digital. ¿Sí me van a entender? Cuando ustedes hablan, me pareció algo muy interesante cuando César comentaba la educación o este ámbito colaborativo. En estos momentos tenemos un boom mediático que es que tú quieres aprender algo, lo aprendes por YouTube, lo aprendes por redes sociales, lo aprendes por videoconferencias y eso ha roto también algo muy importante que es cómo imparto yo el conocimiento. Todos nos hemos vuelto docentes, todos nos hemos vuelto aprendices, estudiantes, que eso es algo muy especial y muy bonito y eso fue gracias a la tecnología. YouTube precisamente se potencializó cuando los tutoriales de cómo aprender a abordar, de cómo aprender a editar, de cómo aprender a coser, a cocinar. Cualquier tema se ha venido potencializando en la educación por parte de las nuevas tecnologías y lo colaborativo también empieza a ser algo fundamental en cuanto a tú qué tienes por enseñarme y yo qué tengo por enseñarte. Hace poco tuve la oportunidad de estar en Chile y allá tuve la oportunidad de conocer a las directivas de un colegio que se llama Carlos Alberto Blesgana en uno de los 100 mejores colegios de Latinoamérica y ellos lograron mostrarme una filosofía muy interesante que se llama eso, la educación colaborativa. Desde un proyecto emanado por el MIT que se llama el Fab Lab. ¿Qué es el Fab Lab? Tú tienes un conocimiento, tú tienes unas herramientas, tú tienes una tecnología, la puede utilizar, ¿cierto? Las instituciones la ponen a su consideración, la puedes utilizar con el único fin de que tu proyecto, de que tu saber, lo practiques, lo domines y lo puedas enseñar. O sea, esa dinámica me pareció fenomenal. El hecho de que tú puedas empezar a transmitir tu conocimiento, esas eran las condiciones, la educación colaborativa. Utilizamos la tecnología, utilizamos el conocimiento y lo retransmitimos. Yo creo que esto ha sido fundamental para ese cambio y lo que tú llamas esa brecha, romper esa brecha o unirla un poco más. Muy bien, interesante eso que también marcas, desde ya estamos mirando teoría, práctica, el tema colaborativo que estamos hablando hoy en día es un tema ni siquiera direccional, es multidireccional. Yo creo que los docentes saben que los mismos estudiantes también nos enseñan muchísimo, o sea, muchísimo. Hay docentes que uno queda, uy, Dios mío, hay estudiantes que realmente tienen un conocimiento también enorme por todas estas herramientas que tenemos, entonces el conocimiento es multidireccional. Samir, desde tu perspectiva del concepto como tiene la empresa montado, ¿cómo ves este tema? Mira, nosotros, desde ese concepto, pues la tecnología al final del día es una herramienta, ¿cierto? Entonces, ¿cómo impacta esa herramienta en el sector de educación? Depende de sus protagonistas, de sus actores principales, los actores principales en educación son el docente, el estudiante y una de las, de lo más marcado que hemos visto y también lo mencionaba José Leonardo, es esa brecha digital, esa brecha que hemos tenido con la cuarta revolución industrial. La cuarta revolución industrial hace referencia a la conectividad, ¿sí? La conectividad es la que, gracias a eso, también lo mencionaba Juan Sebastián, el tema de la globalización, el tema del acceso a la información en cualquier lugar, en cualquier momento, cambió drásticamente todo ese concepto de educación. ¿Por qué no cambió la educación en la primera revolución industrial, en la segunda o en la tercera? Porque, particularmente, esta conectividad nos dio ese acceso a la información, entonces, un estudiante podía tener acceso a esa información y ya el conocimiento no era propio del docente, del maestro, ¿no? Entonces, había, ahí empezaron a pasar diferentes cosas que exigieron que cambiaran este tipo de, de, de formas de actuar de, de la educación tradicional como tal, ¿no? Cuando vamos a ese concepto puntualmente de, de, de cómo ha impactado la tecnología, viene también la, la, la particularidad es que en el transcurso de estos 20 años del siglo XXI, ¿cierto? Porque la conectividad se dio con el acceso a internet en las casas de manera natural, eso sucedió a finales de los 90, ya tenemos estudiantes graduándose de la universidad que cuando gateaban tenían internet en la casa, y tenemos también al otro actor que es ese maestro, ese docente que nace antes de esa revolución industrial y por consiguiente vivió otra época, ¿no? Entonces adaptarse se vuelve por tal razón desde el concepto de inmigrante digital. La pandemia lo que fue, fue un catalizador, aceleró todo este proceso y fue la única solución para ser productivos en la sociedad, no solamente en cualquiera de los sectores de multiindustria, sino también en la educación, la educación si no teníamos internet en este año pues no podíamos ni impartir ni recibir clases. Entonces por eso ahí vemos puntualmente pues identificamos todas esas herramientas como más que cómo ha cambiado es que cómo se volvió de necesaria y hoy la palabra de moda es híbrido, ¿no? Entonces ya estamos viendo promesa de vacuna, nos estamos vacunando en los próximos meses y el próximo año volveremos al presencial y uno de los puntos importantes a tener en cuenta al saber que esto es una herramienta muy potente y la proyección que tiene como ya lo han mencionado desde lo visual, multimedial y lo inmersivo es como no volvemos al tradicional o a ese concepto de que estábamos antes de la pandemia, ¿no? Porque bien lo han dicho también el sector de educación es de los sectores que no ha apropiado tecnología tan rápido como otros sectores por esa misma brecha digital del actor principal, docente, estudiante de buscar mantenerme en ese confort entonces puntualmente el mensaje es a esos protagonistas cómo podemos potenciar el uso de esta herramienta tan 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 profunda, tan íntima que se ha vuelto que es la tecnología con nuestro diario de vivir. Muy bien, Samir, lo que dices es de verdad interesante porque en el sector académico realmente fue fuerte pero bueno, en Ariandina tuvimos ese veníamos trabajando como arranqué 10 años trabajando fuertemente desde el CETA, desde el CREA, desde tecnología pero bueno, obviamente con el doctor José Leonardo que nos pueda dar todo ese preámbulo y toda esa experiencia a esta temática tan importante. Pues César, pues yo creo que todos han recogido realmente una dimensión desde las diferentes perspectivas de lo que ha ocurrido. Yo comparto con Samir algo y es que indudablemente y como tú lo decías el tema de la preocupación frente al tema de tecnología en un área o en una segmentación tan importante como la educación se venía dando. Ya habían universidades que se habían venido revisando y venían dimensionándose para futuro porque pues el futuro ya nos estaba tocando mucho más rápido. Yo me acuerdo y aquí algunos ustedes son muy jóvenes yo que soy de una generación de baby boomers de los nacidos en la década de los 60 a mí me tocó el Betamax y me tocó cambiar del Betamax al VHS y del VHS al Compact Disc y eso fueron años. no fue no fue como hoy cuando sale un iPhone que lanzan el iPhone 10 y a los 6 meses hay iPhone 11 y a los 3 hay iPhone 12 y lo mismo los televisores salen 4K ya después hay 8K 16K entonces la evolución de la tecnología es mucho más rápida que las generaciones que veníamos atrás e indudablemente esto trae consigo temas muy importantes que hay que tener en cuenta y es que uno de los temas más importantes en los países nuestros es la penetración cómo tenemos conectividad o sea qué tipo de conectividad hay en los diferentes lugares del país en este caso Colombia o en el caso de hablar de América Latina cómo estamos en penetración de Internet porque lo que decían muchos de ustedes sin Internet pues no había manera de conectarnos quedábamos por fuera quedábamos eso sí como ya ni siquiera ni siquiera hay teléfonos de monedero o sea que ya no hay ni manera de llamar por un teléfono de monedero porque no existe en ningún lado un teléfono de monedas entonces la penetración cómo estaba Colombia realmente ha sido un país y a partir de los últimos gobiernos y los últimos digamos en el caso nuestro de los últimos años pues hemos tenido una evolución muy positiva alrededor de la penetración y podemos decir que en Colombia casi que 56 mil de los 50 millones de habitantes casi que el 60% tienen conectividad llámese a un Internet móvil o llámese a un Internet fijo eso nos permite de alguna manera tener acceso lo que pasa es que una cosa es penetrar y otra cosa es apropiar cómo ha apropiado la gente la tecnología y cómo ha apropiado la gente el Internet y lo ha apropiado en qué normalmente teníamos un estudio que se hizo en el 2019 por el Centro Nacional de Consultoría que indicaba en ese estudio que la gente apropiaba el Internet para compras y para temas sociales lo que es redes sociales y cuando uno ve pues eso es una realidad porque la gente normalmente lo que hacía era comprar por Internet y relacionarse por Internet pero muy poco en el caso de Colombia y América Latina había apropiación del Internet para educación o sea eran muy pocas las personas que accedían a conectarse a tomar programas de educación en línea o programas de plataformas que se ofrecen que hoy en día tenemos miles y miles de plataformas que tienen contenidos de todo tipo que nos pueden dar acceso pero eso venía dándose en el mundo antes de la pandemia y se estaban globalizando muchas instituciones y se estaban volviendo acceso antes pensar en ir a un MIT o en ir a estudiar en un Stanford o un Berkeley o un Harvard era imposible porque así fuera un curso de verano un certificate en un MIT costaba 6 mil a 10 mil dólares hoy un certificate un micromaster en MIT vale 250 dólares en línea eso era algo imposible o sea que la educación en el mundo se volvió de acceso uno dos la educación se globalizó cosa que no hemos hecho en Colombia uno de los pecados grandes que tenemos las instituciones colombianas es que no nos hemos globalizado a la velocidad que se han globalizado las demás y nos hemos quedado en lo local y quedarse en lo local es terrible porque lo local lo limita y no hace que indudablemente pueda impactar de la manera que impactar hoy cuando uno le pregunta indudablemente a un muchacho en un colegio qué quiere ser quiere ser youtuber porque es una manera rápida de globalizarse y es una manera rápida de hacer recursos de hacer plata es una manera muy rápida de generar recursos y plata y hoy hay muchos muchachos dedicados a ser youtubers unos con una línea afortunada de buen desarrollo y otros que les falta hacer un tema que tenga un marco ético y tenga un marco de valores que permita de alguna manera que eso tenga un impacto diferencial yo sí creo al igual que decía Samir que hoy la palabra de moda es híbrido y en educación el tema híbrido vino y no se va a devolver nos volvimos las universidades vamos a entrar a un tema no de extinción al contrario creo que la universidad entra en un en una etapa de oportunidad muy grande de fortalecimiento porque la universidad entra a hacer no el complemento pero si el desarrollo de lo que hoy necesitamos en el mundo y es formar excelentes seres humanos la universidad entra a potenciar todo lo que llamamos competencias blandas y ya después de que yo entrego esa persona al sistema con unas competencias blandas potenciadas al máximo en una cuarta revolución lo que va a hacer el sistema es que va a tener plataformas de educación a lo largo de la vida que a través de todo ese tema de educación continua le van a permitir a la persona actualizarse continuamente para responder a ese televisor 4K al 8K al 16K al iPhone 10 al 11K al 12K al 15K al 20K a todo lo que viene porque todo eso viene con cosas diferentes cuando a uno le cambian el teléfono Dios mío no saben ni manejar la cámara a mí me cambian el Huawei que soy de Huawei que pena que le hagan publicidad a Huawei y me lo cambian y se me vuelve una cosa de locura porque no sé ni cómo meterle el dedo a la cámara para tomar las fotos entonces todo eso tiene un tema de aprendizaje un tema de media de educación en el caso de educación pues cada vez la educación va a tener mayor componente tecnológico indudablemente la pandemia aceleró esa apropiación de tecnología y nos permitió que hoy en día indudablemente el modelo híbrido entre a tener un sustento muy importante hacia futuro que la virtualidad como modelo educativo no sea una educación de cuarta ni quinta categoría como en América Latina sino que sea una educación de primer nivel y que sea una educación de una metodología de complemento a la presencialidad y cuando hablamos de complemento a la presencialidad es cuando vienen a ponerse en boga todos estos modelos híbridos donde muy seguramente lo que va a ocurrir una vez pasa la pandemia que es la pospandemia es que un estudiante va a decir si va o no a clase y si no voy a clase me conecto y si no me conecto veo las grabaciones pero el modelo se flexibiliza totalmente porque la educación va a tener un modelo de flexibilización para lo que viene y va a tener unos componentes diferenciales que van a estar muy enmarcados en lo que decía Andrés y era un tema colaborativo y un tema de lo que tú también decías de cocreación y es que los modelos de evaluación de los sistemas de educación superior van a cambiar van a cambiar a evaluaciones a través de retos de proyectos que den respuesta a soluciones de problemas y que indudablemente potencien de más todas esas competencias blandas que el ser humano tiene que tener para que muy rápidamente en el futuro se pueda adaptar a todo lo que viene porque cuando yo no tengo el factor de adaptabilidad y el de resiliencia potencia a un millón me pueden venir mil cosas y si no las cojo me pasan por encima y me van a atropellar necesitamos seres humanos que se adapten rápidamente a los cambios que rápidamente se caigan y se vuelvan a parar y que den respuesta indudablemente a este mundo que va a ir en una aceleración muy rápida y yo no lo sé tanto como si lo sabe Samir que produce que vende y comercializa computadores y trabaja para una de las empresas más importantes del mundo en el tema que esto va a tener un tema de una aceleración impresionante y que indudablemente la educación va a tenerse que poner a tono porque la ampliabilidad también va a cambiar y los modelos en que la gente se va van a trabajar van a cambiar y las maneras Ariandina digamos por cerrar ya hemos decidido que a partir de agosto volvemos a una alternancia mayor de presencialidad pero hemos decidido que vamos a aprobar para que el 50% de la gente no solo por lo que dure el cierre de la pandemia o las disposiciones que hayan de control de temas de aforos en los espacios Ariandina decidió que no más del 50% de su población va a volver a la universidad las demás van a estar en su casa en teletrabajo y van a ir a la universidad simplemente a relacionarse y a potenciar el tema de bienestar como un espacio de bienestar más y las universidades se van a volver también los campus un espacio de bienestar para los estudiantes que van a estar en un modelo híbrido y virtual gracias César gracias doctor José Leonardo y a todos de verdad interesante todo esto que estamos hablando también sobre este tema de la flexibilización la teoría la práctica la co-creación los nuevos espacios disruptivos todo este tema realmente es algo que ya empezamos a canalizar cierto y empezamos a trabajar desde las diferentes áreas desde la parte académica las personas que diseñan toda la tecnología los recursos los diferentes softwares y todo esto mire esto nos lleva que actualmente actualmente se habla ya no se habla solamente de las TIC tecnologías de la información y la comunicación sino que ya hay un término que son las TAC tecnologías de aprendizaje cooperativo que buscan reconducir estas TIC hacia un uso más formativo y pedagógico que era lo que también estaba mencionando el doctor José Leonardo y todos ustedes desde el CETA cierto en Ariandina siempre hemos valorado digamos la tecnología como un medio importante y lo decía Samir la tecnología es un medio importante en la educación y en otra en otra industria pero buscamos que la brecha del conocimiento del buen uso y la apropiación de estas nuevas herramientas tecnológicas se reduzca la idea es empezar a reducir porque lo está diciendo muy bien el doctor José Leonardo o sea de pronto uno tiene su celular marca Huawei etcétera pero cuando la idea no es buscar un tema de solo explicar sobre Huawei por ejemplo sino que sea un conocimiento globalizado para que ese estudiante o ese usuario final realmente no padezca cuando de pronto cambiemos un recurso porque todos los días se están cambiando los recursos audiovisuales entonces desde el centro de innovación tecnológico Ariandina hemos diseñado planes de formación en competencias digitales y skills audiovisuales informática actualmente nuestro proyecto bandera es grupos formativos 4.0 y es interesante porque aquí empezamos a trabajar todo lo que ustedes están diciendo desde la autoformación desde los talleres de manera híbrida de manera presencial desde manera virtual pero lo que buscamos es eso que todas las personas tengan esa alfabetización que todas esas personas tengan esas competencias para que cuando toda esa tecnología llegue de cierta forma podamos manejarla ¿cuál es su análisis sobre cómo reconducir el uso de las herramientas tecnológicas hacia un uso más formativo y pedagógico? Iniciamos con Andrea Gracias César Sí, pues como lo han dicho muchos de ustedes digamos que el modelo de educación híbrido así estés tú en la casa estudiando o te desplazas a la universidad creo que va un poco más allá en cuanto al punto de cómo formar hoy esos estudiantes que queremos que tengan o apropien ese conocimiento de una forma diferencial ¿sí? Digamos, me acuerdo yo en el colegio pues que yo estudiaba muy diferente a lo que hoy podemos llegar a desarrollar con diferentes tipos de instituciones clientes y otros digamos que lo que vemos es ya digamos que uno de los puntos muy importante que considero es poder desde los educadores poder digamos que involucrar pequeñas experiencias en nuevas tecnologías para que los estudiantes se motiven a tener digamos entregables diferenciales a los que antes venían manejando por ejemplo pedirles digamos desarrollar pequeñas experiencias de realidad virtual que de alguna forma les van a permitir en ese proceso de aprendizaje generar un mayor conocimiento a nivel de la práctica que era algo que pues hablaba Juan José Sebastián porque es que al final es muy diferente uno leer un texto a poder realmente entender en una experiencia inmersiva por ejemplo si voy a la universidad con unas gafas de realidad virtual donde yo pueda tener la experiencia de aprendizaje de algún tema específico del espacio entrar en el espacio y poder ver de qué está conformado sí entrar a los materiales al interior de lo que se esté hablando en cualquier sector en cualquier tema aplica para muchas cosas entonces digamos que sí considero que indistintamente del modelo que se vaya pues a llevar de aquí en adelante creo que es el tema de la forma de poder educar y de la forma de poder transmitir ese conocimiento traigo con la zona aquí pues otro otro caso por ejemplo que hemos desarrollado en 3D ambientes en los cuales vemos el impacto ambiental de por ejemplo los desechos químicos entonces vemos como un desecho químico al entrar en el agua puede tener toda una transformación en los microorganismos que están en el mar que es muy diferente si pues uno lo ve digamos ya pues a nivel teórico ya el impacto poderlo sentir o poderlo experimentar por ejemplo a través de gafas de realidad virtual es muy diferente y ahí creo yo que es un punto demasiado importante para tenerlo en cuenta y pues de alguna forma usar esas tecnologías para el aprendizaje Muy bien interesante Andrea lo que nos comentas vamos globalizando la idea Juan listo César yo creo que la mejor manera de reconducir la tecnología al sector educativo es pensando en experiencias yo creo que la academia y también muchos sectores llevan mucho tiempo creando muchos o grandes contenidos de información llegó el momento en que tenemos más información de la que podemos consumir hay demasiada información por todo lado en la academia hacemos muchísima investigación hay demasiada demasiada información que muchas veces no se vuelve a consultar o muchas veces se queda ahí entonces yo creo que lo que tenemos que hacer es aprovechar todos los contenidos de información que tenemos y convertirlo en experiencia y con experiencia me refiero a múltiples cosas desde mi perspectiva como docente como hago para convertir la clase o darla de una manera diferente apropiándome la tecnología por lo menos Andrés me dijo crea un TikTok y vuelva a ser TikToker para poder amenizar la clase y subí un video y se viralizó ahí de una clase en la que estábamos ahí aprendiendo y tomando del pelo al tiempo entonces es generar una experiencia generar una experiencia para el estudiante generar una experiencia para el docente en cuestión de tecnología es coger en tecnologías emergentes coger los contenidos que ya está y convertirlo como decía Andrea en experiencia yo pongo unos ejemplos claros acá de lo que hemos venido haciendo con la empresa con nadie por lo menos el jardín botánico de San Andrés un jardín botánico en medio de una isla que es un paraíso vacacional es un lugar que tal vez no es tan visitado la gente va a ir a otros planes a San Andrés en el momento que nos llamaron nos dijeron queremos involucrar aquí tecnología la perspectiva cambió totalmente porque explicamos mucho los procesos de las plantas de la flora y la fauna también ahí por medio de realmente dan un recorrido entonces cada asistente tiene su tablet va a escanear unos pedestales aparece información explica cómo funciona la polinización explica otras cosas y recuerdo mucho un comentario de uno de los turistas que decía la fusión perfecta entre tecnología y naturaleza y uno por estadísticas ve cómo cambia absolutamente todas las visitas cómo se incrementó sustancialmente los contenidos de información ya estaban el jardín botánico ya está ya tiene su información ya explicaban los guías pero cuando cogimos la tecnología y lo convertimos en una experiencia cambió absolutamente todo el proceso educativo con el Banco de Bogotá también pasó lo mismo ellos estaban enseñando están enseñando educación financiera a niños ya tienen sus contenidos nos pasaron los contenidos los convertimos en experiencia y adecuamos todo un aula móvil que va por toda Colombia explicando educación financiera con uso de realidad virtual y realidad aumentada y absolutamente todo cambia ya la percepción cambia porque es una experiencia entonces hay que revisar cómo convertir todos estos grandes volúmenes de información y experiencia pero con mucho cuidado que decía el doctor José Leonardo es algo muy importante y es pensar lo que es multiplataforma también la conectividad en San Andrés por lo menos teníamos un gran problema y es que el internet en San Andrés es pésimo cómo podíamos utilizar esta tecnología para que sea offline para que funcione sin conexión cosas por lo menos con la pandemia quería hacer una galería de arte y se me ocurrió ponerle un billete de 5 mil pesos cualquier persona tiene un billete de 5 mil pesos descargar las aplicaciones la aplicación escaneas aparece una galería para que la visites desde tu casa entonces escoger contenidos de información convertirlo en experiencia pero pensando en el usuario en el usuario final en la conectividad aquí de Colombia en los dispositivos que hay para que realmente se genere un ciclo funcional de la transformación educativa en torno a la tecnología muy bien Juan Sebastián Andrés cuéntanos desde tu perspectiva desde la parte directiva bueno como lo dice Juan Sebastián yo quiero que mis profesores se vuelvan tiktokers se vuelvan youtubers se vuelvan instagramers porque yo creo que esta es la alternativa para poderse acercar a los estudiantes de hoy en día ese es el problema es ahí donde entonces el compromiso es del docente en cambiarse el chip yo creo que si es un tema digámoslo así nosotros incluido el doctor José Leonardo que está aquí que es una generación antes que la nuestra pero tenemos una dificultad en el uso de esas herramientas todavía un poco a diferencia de la generación de ahora la generación de ahora en estos momentos nos da sopa y seco en el uso de las tecnologías lo que tenemos que hacer es aprender de ellos aprender precisamente lo que ellos nos están diciendo que son sus nuevos recursos de comunicación si nosotros como docentes nos comprometemos a entender la nueva tecnología y nos quitamos ese chip de que yo no puedo dictar una clase si no es presencial si que yo no puedo dictar una clase si no es magistral parado enfrente de nuestros estudiantes si yo no puedo dictar una clase que no sea digámoslo así yo dictando una clase y solamente hablando yo sino que precisamente haya una interacción utilizo utilizo redes sociales utilizo videografías utilizo sonidos el podcast el podcast como es una herramienta tan importante en estos días que tú lo puedes llevar en tu dispositivo móvil y lo puedes escuchar en donde quieras entonces yo creo que si es un compromiso nosotros como docentes de liberarnos de quitarnos esas esa camisa de once varas y encontrar una manera diferente de comunicarnos la comunicación es supremamente importante la tecnología va a estar ahí pero si no lo vamos a aprovechar si no lo vamos a integrar en nuestra vida diaria si nos quedamos precisamente con ese bloqueo de decir no es que yo no sé es que yo no sé es que yo no puedo es que yo no puedo aprender porque el loro viejo no aprende palabras nuevas es ahí donde nos empiezan a ganar posicionamiento los jóvenes de hoy en día donde ya no entonces no van a querer escucharnos sino van a querer escuchar a aquella persona que está hablando en su propio lenguaje miren que algo que analizamos con los estudiantes y con nuestros propios docentes del programa de animación es cómo hacer que el estudiante se concentre 45 minutos a una clase de nosotros ¿cierto? a diferencia por ejemplo que se la pueden pasar dos horas conectados en YouTube viendo como alguien juega y creo que el punto de quiebre es el lenguaje de la comunicación si nosotros queremos redireccionar esta tecnología en pro del fortalecimiento de la educación de hoy en día tenemos que hablar el mismo lenguaje que están hablando nuestros estudiantes utilizar los mismos recursos miren solamente el día de hoy traté digamos como de hacer de mi estudio algo un poquito más ameno utilizando colores utilizando una luz utilizando un micrófono diferencial cuestión de que pueda centrar la atención en ustedes espero pueda funcionar y poder efectivamente redireccionar la educación a estas tecnologías a esto que nos estamos enfrentando el día de hoy yo creo que es eso muy bien muy bien Andrés Samir desde tu mirada desde esa parte de construcción de todos esos recursos y toda esa tecnología que imparte Lenovo pues mira yo siempre hago el ejercicio de todos hablamos siempre de tecnología como un ente que todo lo puede que cambia el mundo y si pero yo siempre hago el ejercicio de cuando cuando hablan de tecnología hago la analogía con un martillo porque es una herramienta entonces la pregunta podría decirse cómo hacer que el martillo ponga un clavo y no sea utilizado para pegar en la cabeza a alguien entonces al final del día todo se focaliza en el actor o en la persona que está moviéndose martillo entonces cuando hablamos puntualmente de ese otra vez los actores docentes estudiantes pues desde el estudiante lo tenemos claro nativo digital pues todo esto es un mundo ¿cierto? nació con todos estos conceptos entonces pues para el estrictamente natural ¿cómo hacer más interesante o cómo hacer más pertinente esa tecnología en cuanto al concepto de educación? se vuelve pues el reto desde el lado del docente como lo han mencionado y para no repetir lo mismo porque todos han acertado en un punto y es que la tecnología o lo que busca un docente al final del día es ser esa persona que atrae, motiva, conecta emocionalmente con ese estudiante para transmitir un conocimiento ¿no? y la tecnología se vuelve una herramienta que le facilita esa comunicación o esa conexión pero también un punto importante y también conecta con lo que decía José Leonardo es la metodología o el para qué ¿no? entonces en esta época donde el concepto y lo vivimos también en estos 20 años de tratar de apropiar tecnología a metodologías tradicionales ¿no? entonces antes con la primera revolución lo que se buscaba era sacar de manera masiva personas con los mismos conocimientos y ahí viene que tengamos que tener los conocimientos para primero de primaria segundo de primaria así sucesivamente ahora en esta época que estamos viviendo donde el conocimiento que cuando ya que es lo que pasa con el mismo ejemplo del celular el conocimiento se vuelve obsoleto muy rápido entonces tenemos que aprender a aprender aprender a desaprender para aprender nuevamente otro aspecto entonces ¿a qué viene el objetivo de la tecnología en esa metodología que se pueda impartir? es como realmente es el éxito hacia esa apropiación de la tecnología a la necesidad del objetivo que estamos trabajando porque si mantenemos o tratamos de poner tecnología para enseñar y les doy un ejemplo nosotros tuvimos un boom con las pizarras digitales y al final del día el docente terminaba utilizando la pizarra para escribir lo mismo que hacía en la pizarra tradicional pues entonces no hubo ningún cambio poniendo tecnología entonces si no ponemos en aspecto además de hacer atractivo el contenido hacia el estudiante la metodología para llegar hacia él o un objetivo final pues realmente no va a haber una mejora con esa tecnología entonces la conclusión realmente desde mi lado es que la tecnología va a ser totalmente pertinente cuando se tengan esos dos objetivos alineados muy muy interesante ese tema y aquí todas las personas que nos están viendo para darle paso al doctor José Leonardo hablan sobre ese tema sobre que la tecnología es un apoyo que la pedagogía y todo este concepto tiene que ser tiene que permanecer o sea la tecnología final de cuentas es un medio de un camino entonces pues todo eso que ustedes dicen estamos acertando sobre ese camino doctor José Leonardo pues sí César yo coincido además casi que en el 100% es más las tenía escritas acá y me las robó Samir porque una de ellas es el sistema educativo en general es muy tradicional entonces si uno se devuelve ¿qué es tradicional? pues digamos yo que soy de formación de humanidades yo soy de formación de ciencias sociales humanas pues me formé como abogado y si yo hoy miro cómo formaron los abogados en la primera promoción de la Universidad de Bolonia que es la más antigua del mundo pues me formaron igual a como me formaron a mí no hay nada diferente posiblemente lo único que había en esa época es que no había tablero de tiza sino de piedra y eran un ágora a mí me tocó en un aula en una universidad con 200 personas al frente de un docente y en una cátedra magistral donde el docente ni siquiera escribía en el tablero entonces cambia muy poco es la transmisión del conocimiento que tiene hoy en día un canal diferente y ese canal tiene que tener una pedagogía y una didáctica para que impacte porque yo no puedo las plataformas por sí solas o la tecnología por sí sola no funciona si no hay una coherencia con quien la va a manejar y quien va a hacer que ella tenga el impacto por eso hoy en día cuando uno piensa en el docente la docencia el ser profesora futuro va a ser la profesión más importante del futuro ¿por qué? porque hay que enseñar a la gente a aprender y hay que enseñar a desaprender para aprender ya lo había dicho Samir hoy somos somos tan tradicionales que el formato en que nos envolvieron no nos deja ver más allá de lo que tenemos que ver entonces toca desaprender primero que todo para volver a aprender y aprender a desaprender continuamente no solo una vez sino que se nos vuelva un tema tan flexible en la vida que lo que tengo lo pueda volver a reobinar y pueda volver a aprender sobre lo que ya he aprendido y no quedarme hoy en día como cuando le decían a uno y lo que nos quedó a nosotros en la vida a mí me decía mi papá estudio porque si usted no es abogado no es médico ingeniero no es nadie en la vida y ese diploma le va a servir para toda la vida ya no ya eso se acabó el diploma no sirve para toda la vida ahora lo que sirve para toda la vida es que yo toda la vida me esté estudiando y me esté preparando y me esté cualificando para responder a lo que la vida me está pidiendo porque la vida como lo han dicho todos viene en una velocidad tal que yo tengo que poderme adaptar muy rápidamente a lo que cada uno de esos temas me va trayendo en la medida que van llegando entonces el reto están los docentes tenemos que trabajar con docentes que apropien tecnología docentes que tengan modelos pedagógicos y didácticos a través de los cuales se impacte positivamente y las tecnologías sean utilizadas adecuadamente para transferir o transmitir el conocimiento y hacer que ese conocimiento a través de todos estos modelos donde uno va a tener la posibilidad como ya lo montó lo mostró Juan Sebastián que lo mostró súper bien es que hay inmersión hay realidad aumentada hay realidad hay temas de 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 información en cantidades porque es que hoy es difícil decirle a un muchacho venga lo encierro en un salón con un celular y hágame un examen sobre algo los exámenes ya no deben ser exámenes deben ser otro modelo de pruebas donde podamos realmente hacer que el muchacho pueda desarrollar en la praxis lo que ha aprendido y lo pueda poner en contexto real de lo que vive lo que está en su cotidiano vivir en la realidad de lo que es la vida hoy formamos hoy todavía formamos muchachos que salen con títulos y con esos títulos no pueden impactar y nosotros necesitamos cambiar el disco a formar muchachos que salgan con títulos que realmente impacten en el mundo laboral y en el mundo del emprendimiento y hagan que las cosas realmente tengan diferenciales muy grandes ese es un reto grandísimo hoy nosotros hemos descalificado la formación técnica y tecnológica hoy el mundo nos está llamando y nos está diciendo cada vez que la educación debe ser más corta o sea ir a la universidad no pueden ser 5 años ya en Europa son solo 3 años para ser economista para ser administrador de empresas hoy en el mundo hoy solo en América Latina en el último año en el 2020 la población de ninis subió a 21 millones de personas y en Colombia miren subió de Colombia es un ejemplo durísimo porque Colombia tuvo un incremento del 21% en ninis en un año aumentaron los ninis un 21% casi 2.700.000 personas son ninis en Colombia que ni estudian ni trabajan pues puede que no trabajen porque no hay oportunidades y no estudien porque no hay un tema de acceso en educación que si lo están permitiendo de otras maneras algunos otros modelos educativos mucho más flexibles que permiten que la gente a través de acredenciales o microcredenciales se vaya capacitando se vaya cualificando y vaya respondiendo a todos estos factores laborales que hoy en día piden yo tengo ejemplos de empresas que me dicen a mi no me mande un ingeniero mándeme un desarrollador de software o mándeme un programador o alguien que maneje un lenguaje pero no me interesa si es ingeniero lo mismo lo están rompiendo todos estos paradigmas como Google como las grandes motores de búsqueda en el mundo que también están rompiendo paradigmas donde dicen necesitamos ser gente que sepa responder a lo que necesitamos no que tengan un título el título está muriendo lo que está muriendo es el título no la universidad la universidad como espacio de potenciar ese ser para poderse adaptar rápidamente a lo que el mundo trae es el espacio que vamos a tener las universidades para hacer de esos seres humanos seres humanos que tengan competencias blandas al máximo y que esos los puedan luego explotar de manera adecuada en su tema como personas y como profesionales en alguna actividad que vayan a desarrollar y la educación tenderá cada vez más a ser mucho más corta a poder dar respuesta a los temas puntuales que el mundo está pidiendo y indudablemente a modelos pedagógicos disruptivos que rompan lo tradicional que hoy hemos vivido la universidad de por sí es un espacio demasiado rígido demasiado tradicional y por eso le ha costado romper esquemas como si lo ha hecho grandes plataformas uno ve las grandes plataformas del mundo hoy casi 130 millones de personas conectadas al año estudiando en Coursera en EdEx en Udacity en todas las plataformas que conocemos en Masterclass etcétera y las universidades cada vez se les cae más la población en el mundo por eso mismo porque la universidad tiene que abrir un espacio de irrupción tiene que abrir un espacio de flexibilidad y tiene que hacer que la gente cada vez se busque la universidad en un espacio diferencial que luego haga que se potencie en un espacio de esa educación a lo largo de la vida conectado a actualizaciones permanentes en estas plataformas yo lo veo de esa manera creo que todos hicieron un resumen realmente fabuloso de los temas y creo que el reto es muy grande creo que ya todos nos pellizcamos aquí hay universidades que todavía están luchando para que sus docentes aprendan a cómo montar en un sistema en una plataforma como Tino o Zoom o Meet cómo montar una clase porque es que yo puedo dictar una clase en Zoom pero si esa clase no es motivante no sirve para nada murió tiene que ser una clase que tenga detrás todo un argumentario pedagógico y un modelo instruccional que realmente haga que la clase que se está montando ahí tenga todos esos componentes que Juan Sebastián señalaba que tenga todo eso que está ahí todos tenemos yo me imagino porque además yo he sido un tipo de ciencia ficción yo leía Isaac Asimov cuando era chiquito era pequeño hace ya unos años largos y a mí Isaac Asimov me marcó la vida y yo hoy vivo lo que Isaac Asimov me dijo que iba a pasar en los libros y yo cada vez me asusto más y ahora leo a Yumal Arari que es el visionario del mundo el historiador y leo su último libro que es 21 lecciones para el siglo XXI y cuando leo a Yumal me asusto aún mucho más digo esto es impresionante lo que nos espera es impresionante lo que viene en todos los temas y en todas las áreas y en todos los segmentos realmente es impresionante y ustedes que son del mundo de tecnología yo soy del mundo de educación saben que las cosas van a tener un impacto mucho más grande yo sueño con una clase donde yo entro y como decía Sebastián el profesor comience a manejar diagramaciones inmersiones realidades aumentadas me haga navegar por el cuerpo me ponga las gafas tenga un tema de interacción grandísimo y haga unos espacios de co-creación y de colaborativos entre los estudiantes que generen todas sus competencias que hoy en el mundo necesitamos casi que el docente tiene que pasar a ser un coach porque tiene que acompañar a este ser humano no solo en lo disciplinar sino en ayudarle a que la parte psicosocial de él también tenga un impacto positivo desde la parte de enseñanza y transmisión que a través del ejemplo haga el docente al estudiante gracias doctor José Leonardo lo decía el doctor José Leonardo y todos ustedes igual o sea nosotros que como decía José Leonardo desde la parte tecnológica desde la parte de educación a nosotros nos asusta y es lo que nos comentaba esa experiencia porque hoy en día como decía los docentes más coach inclusive en Japón en China ya vemos los autómatas ¿sí? entonces está ahí es el robot con los estudiantes y bueno ¿y qué pasó ahí? entonces digamos que todo eso que estamos hablando realmente realmente asusta como y preocupa y tenemos que tener un momento de inflexión de parar de decir ¿cómo va? porque ya están los nuevos modelos y estos modelos ayudan a mejorar las metodologías ¿sí? pero otro tema que uno tiene que estar o siempre estamos las personas que estamos en temas de tecnología es mirar todas esas tendencias tecnológicas la curva tecnológica de Gartner y todo este tema que es importante una de las tendencias tecnológicas que debemos tener en cuenta desde 2021 inclusive desde antes y aquí está experta está Andrea está Juan Sebastián ¿sí? son el tema de realidad virtual y la realidad aumentada ¿sí? a medida que la realidad aumentada se generaliza esperamos digamos que en empresas o sectores diferentes sectores las utilicen en sus estrategias de marketing en todas sus conexiones y todos sus procesos y procedimientos entonces todo eso es lo que nosotros actualmente estamos viendo una de las tecnologías que ya está inmersa en nuestro diario vivir y que viene integrándose en la educación es la realidad virtual y aumentada eso ya lo estamos hablando ahorita detrás de cámaras con nuestros panelistas eso ya está y viene desde hace mucho tiempo o sea ya está desde hace mucho tiempo venían televisores 3D y diferentes conceptos y la realidad virtual crea su propio mundo generando una experiencia inmersiva todo lo que estamos hablando de inmersión a través de simuladores trinimensionales mientras que la realidad aumentada pues mejora las experiencias al agregar componentes virtuales como imágenes digitales o sensaciones de interacción con el mundo virtual ustedes que son expertos en eso lo saben en Ariandina contamos con recursos audiovisuales para esta nueva tecnología pero venimos trabajando en un concepto de alfabetización de apropiación de este tema en nuestra comunidad al considerar que primero está en tener claro las definiciones y bueno y el buen uso pues de estas herramientas tecnológicas de todo lo que hemos charlado podemos concluir que la construcción del conocimiento desde la mediación de la tecnología audiovisual e informática permite un aprendizaje de manera eficaz pero claramente es importante construir entre los diferentes interventores una línea que dé seguridad al buen uso y apropiación de estas herramientas todo creo que hemos hemos enfocado hemos dado en ese tema central cierto que es todos esos interventores tecnología la parte administrativa los docentes el gobierno sí que todos tengamos esa línea de seguridad de que exista esa alfabetización para todo o sea que exista ese acceso no solamente de conectividad de equipos de cómputo sino del conocimiento del buen uso de las herramientas no enfocados hacia una marca sino enfocados hacia un conocimiento globalizado y claramente tener estrategias como lo venimos hablando todos de acceso o sea de acceso para que la educación en línea pueda estar para todas las personas entonces quisiéramos escuchar de cada uno de ustedes esta conclusión de este excelente conversatorio que seguramente vamos a tener una fase 2 o una continuación de este conversatorio que realmente tiene muchos temas para tocar desde la parte no solamente desde el recurso como tal sino desde la parte de gobierno desde la parte del apoyo que están haciendo las universidades el ministerio de educación todo este tema entonces quisiéramos escuchar de cada uno de ustedes su conclusión iniciamos con Andrea vale César bueno sí pues como tú lo dices el tema de alfabetización es muy importante dentro de cualquier decisión que se vaya a tomar para poder desarrollar alguna solución la que sea para el momento o sector que sea o para el objetivo que aplique creemos que lo más importante es desde el entorno educativo poder conocer la definición de cada una de las tecnologías su aplicación y su alcance digamos que suena de pronto como muy obvio pero no lo es porque en el mercado nos hemos dado cuenta que hay diferentes tipos de necesidades y por el desconocimiento por ejemplo nos llegan casos de mira yo quisiera que me hicieras un video ¿sí? y resulta que la necesidad de fondo ¿cuál es? quiero mostrar mi operación al mundo quiero realmente que mis clientes conozcan qué hago yo al interior de una empresa por ejemplo pero eso no se logra con un solo con un video 2D como el que has usado siempre sino va mucho más allá el poder llegar a la fibra de esa entidad de esa empresa que quiere dar a conocer y dar confianza a través de esos procesos de cómo operan de qué hay al interior de su organización cuál es el alma de su empresa ¿sí? y de esa forma digamos que podemos orientar a esas empresas a sus usuarios o incluso pues a la parte del sector educativo a poder encaminar también a través del conocimiento sobre cuál es la mejor solución para la necesidad pues que en este momento se está planteando ¿sí? digamos que el punto aquí es muy importante porque como les comentaba pues una empresa como les dije nos contactó para quiero hacer un video y al final lo que resultamos haciendo fue todo un proyecto con un recorrido virtual interactivo inmersivo en 360 que se pueda recorrer en gafas de realidad virtual a través de celulares tablets y también que podría tener salida en realidad aumentada sobre algunos puntos específicos de la operación pero lo que querían realmente era poder mapear todo eso que los hace diferenciales en el mercado en el sector donde se encuentren para así mismo pues poder entregar el valor al público o a su grupo objetivo digamos que también ahí es importante porque digamos que no todo sirve para todo ¿no? que es algo también pues importante por ejemplo podemos tener experiencias en 360 grados que son distintas de pronto a poder generar por ejemplo modelados de algo real pero en el mundo virtual para poder conocer más allá por ejemplo de una máquina entrar a una máquina poderla mirar por dentro poderle mirarse un funcionamiento así un poco que hablábamos sobre por ejemplo los órganos del cuerpo humano es poder mirar digamos para qué requeriría yo por ejemplo desarrollar modelos en 3D y para qué podría yo llegar a desarrollar por ejemplo escenarios en 360 grados con tecnología en 9 puntos que son digamos dos fines distintos y se requieren digamos desarrollos de diferentes herramientas así mismo pues para poder lograr ir más allá de lo que la gente espera porque la gente espera hoy lo que conoce yo quisiera aprender de algo y pues quisiera que me envíame un folleto digamos que ese no es el tema yo quiero que tengas la experiencia en la cual tú realmente puedas lograr digamos entender tu requerimiento y así mismo que supere la expectativa porque lo que hay hoy en el mercado lo que se puede llegar a desarrollar es mucho más de lo que hemos estado acostumbrados durante toda nuestra vida a poder conocer o aprender pero de una forma pues muy diferente gracias Andrea muy buena tu conclusión y muy alineados creo que todos sobre este tema Juan Sebastián bueno yo quiero comenzar diciendo bueno quiero finalizar diciendo que que enseñar es algo muy complejo realmente enseñar es algo bastante 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 complejo hace unos 20 años recuerdo yo que la primordialidad era como memorizar entonces los exámenes y demás era como como memorizas esto yo tenía muchos problemas con eso yo soy malo para memorizar y realmente mientras más pasa el tiempo me di cuenta que memorizar pues no sirve casi para nada de que lo vayas a usar tú lo que necesitas es apropiar el conocimiento convertirlo hacer una reflexión sobre eso para después utilizarlo en lo que necesitas entonces creo que ese es el reto realmente uno como educador y yo lo hablo desde tres puntos de vista como ex alumno del área andina que tuve maestros muy buenos que uno casi que no se da cuenta pero de manera interna uno va agarrando modelos de estos docentes de uno me lo dirán los que fueron profes o los que son profes uno agarra a sus profesores y uno es la fusión de sus profesores de cierta manera entonces uno coge todo esto también la visión como docente cómo coger todos estos contenidos y por medio de la tecnología llevarlos y hacer más a menos lo que decía Andrés cómo poder hacer que un estudiante de una clase remota de dos, tres horas esté ahí sintonizado eso es un reto enorme y desde creador de contenidos cómo puedo crear una experiencia para educar para explicar y es cuando me he dado cuenta que enseñar está en todo o sea enseñar es todo desde la academia desde ahorita que estamos con una empresa en México de movilidad una vez nos llegó una empresa de cemento a explicar algo de cemento o sea absolutamente casi es enseñar es explicar entonces lo que tenemos que ver son tres agentes aquí importantes el usuario que todavía no sabe para qué funciona y por qué necesita estas tecnologías emergentes como la realidad aumentada hablando desde mi punto de vista en este campo nosotros desarrolladores empresas como la de Andrea como la mía estamos como ofreciendo usted necesita esto porque no sabe toda que necesita esto pero esto le puede facilitar para comunicar algo está ese agente que es el usuario estamos nosotros las empresas que son el intermediario y están los grandes proveedores tecnológicos como Lenovo que nos proveen de tecnología para esto entonces Andrea y yo estamos así como mirando qué hacemos porque los usuarios quieren algo de pronto no tienen la tecnología suficiente como para que todos puedan ver realidad virtual en este momento pueden tener dispositivos móviles pero la conectividad aquí en Colombia no es muy buena y no todos los dispositivos móviles cumplen el mismo propósito o tienen las mismas especificaciones las mismas especificaciones entonces nosotros como desarrolladores tenemos que mirar cómo crear una experiencia para poder masificar y estamos esperando también que los proveedores tecnológicos empiecen a desarrollar tecnologías también que sean mucho más masificables que está comenzando a pasar las gafas de realidad virtual de hace unos cuantos años era impensable comprarse unas eran muy costosas hoy en día se han ido bajando los precios considerablemente entonces en el momento en que estos tres actores comencemos todos a jugar el factor que necesitamos comience la tecnología a masificarse cambiará absolutamente todo lo de la educación nosotros como desarrolladores también tenemos esta doble función de crear el contenido para explicar un tema pero también generar este proceso de alfabetización que tú dices César de cómo funciona la tecnología y creo que es una de las cosas más complicadas porque todo está funcionando de una manera estándar o sea una aplicación una plataforma pero cuando hablamos de realidad virtual las personas no han tenido un acercamiento muy grande a esto entonces se complica un poco el proceso de explicar y hay procesos de explicar porque es que tú puedes estar al lado de la persona diciendo esto funciona así pero hay muchos contenidos que tú creas para que la persona por sí sola vaya descubriendo entonces es una cuestión instruccional de cómo hacer algo tan 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 intuitivo como para cualquier persona que descargue la aplicación pueda revisarlo y pueda entenderlo uno de los experimentos con que yo les decía fue lo del billete de 5 mil pesos la idea era que cualquier persona que tuviera el billete escaneara y pudiera ver ahí la galería pero cuando empezamos a trabajar empezaron a pasar muchas cosas a desarrollarlo entonces les decíamos escanea el billete y lo escaneaban por acá entonces tocaba poner la instrucción escanealo por acá por favor aquí le apunto el nivel de iluminación el billete está arrugado el billete está estirado entonces comienza un factor de variables que sufre uno desarrollador para poder hacer que la experiencia sea entendible para el usuario y que al final se transmita lo que se quiere transmitir entonces ese es el proceso que nosotros tenemos que tener en cuenta una alfabetización cómo explicar tanto que uno esté al lado de la experiencia como para explicar algo que después alguien más va a abrir por su cuenta y funcione correctamente eso es lo que tenemos que ponernos de acuerdo los tres agentes usuarios desarrolladores y los proveedores tecnológicos Juan Sebastián muy clara tu conclusión y realmente agradecidos y todo este panel de esas conclusiones al igual que Andrea Andrés bueno yo quiero estaba pensando en que yo quiero finalizar la intervención del día de hoy agradeciendo a tres grupos muy importantes que vimos hoy el primero a todas las personas que nos estuvieron viendo y que estuvieron participando en el chat de hecho estaba viendo y muchos de nuestros docentes o participantes de esta charla que estuvieron ahí constantemente haciendo preguntas en el chat me enseñaron una visión diferente me mostraron algo muy interesante y es como ellos ven el uso de las herramientas sin necesidad de ser tan tecnológicos porque pues muchos de las personas que nos están ahí comentando haciendo las preguntas son por ejemplo de ontología están de psicología están profesores de investigación y ellos apuntan a algo muy interesante y es por ejemplo dentro de su dentro de su mundo cómo buscar cómo romper esos paradigmas entonces por ejemplo el profesor William aportaba decía es que todos tenemos que volvernos creadores de contenido ¿sí? el profesor por ejemplo por ahí también estuve viendo a Gerson Favre que estuvo hablando por ejemplo de realidad virtual y realidad aumentada de cómo sería evaluarla Mónica Barbosa que estaba tan interesada en el tema estaba Yuriela también ahí aportando muchas cosas y eso ¿sabes qué pasó? me motivó me motivó a que si ellos tienen estos esta curiosidad no siendo parte del sector de la tecnología de los medios audiovisuales de la realidad entonces ¿hasta dónde pueden llegar solamente con la curiosidad? o sea a ellos quiero felicitarlos quiero felicitar también al panel que está acá porque a Samir a Andrea a Juan a José Leonardo a César porque gracias a a eso que ustedes están ayudándonos estamos rompiendo también los paradigmas de los demás y de pronto abriéndoles una visión diferente de lo que podemos utilizar y quiero felicitar al grupo de Seita ¿sí? que es el equipo que maneja César porque mira mira que algo eso sí yo tengo que admirar es de admirar y felicitar a todo el equipo de tuyo César porque se han preocupado siempre de enseñar de buscar nuevas cosas mira desde desde la persona más joven que ustedes tienen ahí yo creo que es como Daniela creo que sí es como Daniela o Nicole creo que son las personas más jóvenes que estaban ahí están preocupadas siempre por enseñar por mostrarles un camino diferente aún así si no es su deber o sea eso me ha motivado tanto que estos espacios colaborativos que estos espacios que estamos abriendo aquí me siento en la responsabilidad de seguir aportando entonces mi compromiso el día de hoy es con todas las personas que quieran primero a buscar esa vinculación colaborativa de aprendizaje no importa si eres odontólogo no importa si eres médico no importa si eres abogado creador de contenido vamos a unirnos precisamente para buscar nuevas alternativas buscar nuevos lenguajes de comunicación nuevos canales de comunicación incluido por ejemplo con Lenovo que está aquí incluido Andrea con con toda esta tecnología que tiene su empresa y ese es el aporte que nosotros tenemos que dar crear esa curiosidad en todo el mundo ese tratamiento que nosotros le estamos dando en estos momentos es apenas la apertura pero yo me imagino que si todos nos unimos tanto a las personas de tecnología los curiosos las otras áreas Mauricio yo creo que podemos explotar muchísimo la tecnología a favor de nuestras nuevas generaciones y esa es pues yo creo que mi compromiso el día de hoy y la invitación también a todos esa es como mi conclusión el día de hoy gracias Andrés interesante todo lo que dices y hemos visto a través del chat de todas las personas que están conectadas agradecerles hemos hecho una dinámica interesante porque las preguntas que hemos trabajado acá el panel que hemos trabajado está muy enfocado con las preguntas que ellos están diciendo ahí entonces lo hemos contestado es decir hemos estado en esa línea y eso es importante Samir tu conclusión desde esa parte visual que está diciendo Andrés como empresa como agente que está aportando siempre en los temas de la construcción de nuevos recursos pero que algo interesante que tienen ustedes no es simplemente el recurso sino también el apoyo y la mediación hacia esas pedagogías mis conclusiones realmente se basan en tener claros ciertos aspectos primero tener claro que el objetivo del sector de educación no es el mismo de hace unos años ¿cierto? antes prevalía conocimiento versus habilidades blandas ahora es habilidades blandas y pensamiento crítico antes que el contenido ¿sí? si tenemos ese objetivo claro en cuanto a la metodología sabremos cómo utilizar las herramientas tecnológicas y tendrán mucho valor mucho más valor para lo que es el proceso educativo tener claro que en el sector de educación pasará lo mismo que en el sector del entretenimiento y música ¿sí? en algún momento y también lo decía José Leonardo tendremos educación bajo demanda ¿sí? el cartón pasa a un segundo plano y cobran valor los microcontenidos los cursos cortos entonces la construcción de los contenidos con todas estas herramientas para poder transmitir un conocimiento se vuelve mucho más potente ¿no? yo no tengo o sea si yo no sé cambiar una llanta simplemente pongo un video de YouTube y en 5 minutos la cambio y repito el mismo video de 3 minutos en las partes puntualmente y es más o sea somos tan 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 rápidos en esta nueva generación que de un video de 3 minutos nos saltamos a la parte específica nos cortamos la introducción y pasamos directamente a donde está cambiando la llanta pues así de rápido está cambiando todo este tema de contenido pues puntualmente a estos cursos cortos ¿no? y también lo decía José Leonardo las empresas pues puntualmente tengo una empresa tecnológica y conozco todos estos partners Microsoft, Google, IBM que ya no están exigiéndolas el título sino que desde pasando lo que es el colegio empiezan a contratar y ellos mismos los forman en lo que necesitan entonces por eso es muy importante tener ese concepto que se vuelve esencial porque a veces solo buscan el conocimiento pero esas habilidades blandas ese pensamiento crítico que los vuelve realmente el aspecto después el core que va a ser realmente la universidad y otro punto muy importante que es una de las cosas que más me encanta de área andina es la destrucción del salón de clase tradicional y cuando yo hablo de esto hablo del concepto de ambientes de aprendizaje yo cuando paseo por el área andina veo espacios que no son un salón de clase sino puede ser un espacio público donde hay espacios para preparar o entrenarse para hacer presentaciones y tienen las herramientas necesarias tecnológicas para hacer una buena presentación hay espacios o estaciones de realidad virtual que permiten explorar tanto a docentes como estudiantes esas tecnologías hay pizarras digitales donde vemos el concepto de colaboración utilizando tecnología entonces la fomentación fomentar este tipo de herramientas a través de tecnología es lo que hace que realmente cuando suceda ese cambio que nosotros esos cambios decimos va a pasar va a pasar pero cuando ya vamos a ver ya pasó pues ustedes ya lo están haciendo de manera productiva entonces eso se devuelven espacios o ambientes de aprendizaje real es un salón de clase al concepto que nosotros conocemos donde no necesariamente hay un docente como tal sino el mismo estudiante con esa herramienta está indagando está con su curiosidad aprendiendo ese concepto entonces este tipo de cosas esos aspectos son importantes que a tener en cuenta y uno desde el lado de Lenovo que no sobra es que y ya lo mencionaron es que la tecnología se vuelve más económica cuando llegamos a esa meseta de la productividad ese gráfico de Garnet que mencionaba César la meseta de la productividad es cuando ya la tecnología dejó de ser una prueba y se volvió un estándar y puntualmente la realidad aumentada y la realidad virtual están llegando a ese estándar entonces es por esa razón que empresas como Lenovo empiezan a apostarle esas tecnologías que antes pues no eran tradicionales y por consiguiente pues no eran de innovación o de laboratorio más de un producto en sí en este momento pasamos de tener gafas de realidad virtual que necesitaban un computador y al tener un computador necesitaban un computador con tarjeta gráfica robusta entonces era una solución muy costosa a tener dispositivos que son totalmente autónomos que simplemente les enciendo y comienzo la experiencia inmediatamente entonces cuando la tecnología se vuelve más económica se vuelve asequible y se puede masificar fácilmente se puede apropiar y se puede utilizar con todos estos aspectos y conclusiones que acabo de mencionar gracias a mí interesante el tema de poder tener ecosistemas digitales que era muy difícil tener antes pero tener esos ecosistemas era complicado todo lo que usted dice es muy acertado finalizamos esta conclusión de este excelente conservatorio con José Leonardo pues César yo reúno mucho de lo que ya han dicho pero no quiero repetir porque yo creo que han profundizado en los temas y en las conclusiones del evento pero digamos que hay un tema que es fundamental en todo esto y es cultural todo esto y sobre todo en un tema de educación o sea hay que generar esa cultura que permita indudablemente que los estamentos y comunidad en general que hace parte de una institución puedan apropiar de la mejor manera la tecnología y realmente puedan hacer uso adecuado de la misma digamos uno de los temas que tienen gran preocupación las grandes plataformas o de digamos sociales es que se han desconfigurado y en muchos casos se vuelven un tema de crítica de constructivo y un tema positivo entonces uno cuando ve es que utilizamos las plataformas el facebook o el twitter o el instagram para acabar con la gente pero no para construir sobre las mismas entonces eso es una de las preocupaciones porque ahí hay un componente ético muy fuerte que está fallando en las plataformas de conectividad de la gente donde deberíamos más bien a partir de esas plataformas construir y no destruir entonces yo creo que viene todo un tema donde tenemos que a través de las mismas instituciones de educación superior fortalecer tanto la apropiación tecnológica como el tema ético y cultural alrededor del beneficio que puede tener para el uso toda esta tecnología y todo lo que trae como beneficio para la vida y hacer que ellas indudablemente tengan un tema de apropiación en lo positivo para que realmente redunden beneficio de todos y realmente ver cómo hacemos que esa parte de extensión de las mismas le lleguen a otras comunidades y a otros lugares y a otros puntos de la geografía donde hoy difícilmente la gente tiene la posibilidad de tenerte acceso a las mismas y ver cómo a través de políticas públicas del Estado pues el Estado cada vez puede generar mayor cobertura en este sentido y puede generar mayor beneficio para la gente aunque hoy muchísimas de las herramientas pues son manejables a través de un móvil y a través de un móvil yo puedo tener acceso a muchísimas cosas y puedo controlar y manejar y puedo estudiar a través de un móvil pues lo ideal también es que todos estos temas de extensión de 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 todo lo que tiene que ver con con el Internet pues le llegue a la gente en general y ya más que el Internet deje de ser cobrado sino que sea algo gratuito ¿sí? sea algo donde yo pueda tener acceso sin tener que pagar ni tener que asumir un costo para poder acceder a una comunicación que debe ser de orden gratuito porque lo que genera es un bienestar y un beneficio para la gente en general ya hay algunas iniciativas hay algunas ciudades que han venido haciéndolo pero yo creo que que indudablemente y hago foco en el tema de cultura Ariandina digamos por ponerla como ejemplo que estamos en un foro que no solo es de Ariandina sino en general de todo el sistema hace 12 años le apostó a la educación virtual y le costó navegar y le costó entrar digamos que a nadar contra la corriente en un tema que era duro de entender y un tema que era duro de contextualizar en ese momento y cuando llega la pandemia que fue el acelerador de todos estos temas pues dejamos de ser universidades presenciales y todas las universidades del mundo se convirtieron en unas mal llamadas virtuales porque no eran virtuales sino eran remotas ¿sí? a través de las plataformas y tuvieron que entrar a reevaluarse de ver cómo contestaban y cómo hacían que esas plataformas respondieran a las necesidades que se estaban generando en el tema de educación por eso ustedes ven que las protestas en el mundo de los muchachos queriendo volver a la presencialidad son muy duras porque las plataformas todavía son experimentales en muchos de los temas para los docentes y no han logrado calar en el nivel de calado que deben tener porque no es lo mismo estar en virtual en una plataforma del MS con un modelo pedagógico un modelo instruccional con unos momentos sincrónicos y asincrónicos a estar en un momento sincrónico permanente colgado todo el día recibiendo unas clases sin que ellas tengan un impacto pedagógico que realmente genere esa transmisión que queremos y esa motivación del estudiante por recibir su retroalimentación y su clase entonces todo eso nos ha generado cosas muy duras para algunos ha sido un paso más pero para otros ha sido complicadísimo porque los docentes no estaban preparados porque romper esquemas de cultura o sea tradicionales eran difíciles vuelvo a lo tradicional porque entrar en un esquema de apropiación pues era un tema complicadísimo y porque la gente no entendía que tenía que evolucionar y porque la gente al final lo que descubrimos es que como decía Andrés los muchachos son muy pilos en tecnología yo cuando tengo que configurar el celular ahí mismo llamo a Jerónimo y Jerónimo lo hace y yo digo ¿y este cómo hace? pues él sabe hacerlo y sabe entrar al computador y sabe entrar al cuando se me desconfigura el Netflix él entra al Netflix y me lo configura o el Prime el Prime de Amazon o cualquiera de estas y lo hacen de manera muy fácil pero cuando ustedes los ponen a estudiar por Internet no es tan fácil para ellos es complicadísimo se les complica muchísimo porque culturalmente ellos todavía no han apropiado la herramienta como una herramienta de educación sino la han apropiado para como digo son nativos en redes sociales y son nativos en compras en Internet pero todavía no son tan nativos en el tema de educarse a través del Internet y el Internet todavía como herramienta de educación la educación online conlleva una disciplina conlleva un proceso de autoformación conlleva una rigurosidad no es yo sentarme al frente de una pantalla y simplemente ver pasar diapositivas sino eso tiene toda una dinámica detrás y tiene un esfuerzo y lo que le da es unas bondades inmensas adicionales a lo que le da el modelo tradicional normal porque es que yo mientras yo es como cuando voy a poner un ejemplo paralelo a esto y es cuando yo soy muy de películas de ciencia ficción y de época entonces a mí me fascinan las películas de época y pues pongo en Netflix a Enrique VIII y me veo toda la película de Enrique VIII pero simultáneamente que me van saliendo los personajes de la película de Enrique VIII entonces me va saliendo George Bolena que es el papá de Ana Bolena la segunda esposa de Enrique VIII que tuvo cinco y entonces cuando yo veía quién era George Bolena y me quedaba la duda iba a Wikipedia y preguntaba a Wikipedia quién es George Bolena pues me salía todo lo de George Bolena y yo ya sabía que George Bolena había sido canciller de Enrique VIII en Francia todo lo que había recorrido todo lo que había hecho las hijas que tenía todo lo que había hecho para que su hija se casara con Enrique VIII y lo que había logrado a través de ese tema después salía Tomás Moro entonces quién es Tomás Moro entra uno entonces lo que le va dando de herramientas para enriquecer el proceso de apropiación del aprendizaje a través de todas estas herramientas como decía Juan Sebastián de información que son infinitas infinitas es que hoy yo voy a comprar un carro y yo entro a YouTube y le digo por favor dígame que el Twistic de Renault qué cosas buenas y qué cosas malas tiene y sale el YouTuber el video el tipo hablándome diciéndome esto no lo voy a comprar porque esto no anda más de tanto esto los frenos no le sirven esto hace tal cosa esto hace tal cosa entonces eso antes no lo teníamos entonces la cantidad de información que hay es cómo la aprovechamos cómo la apropiamos y cómo hacemos que se transmita de la mejor manera y cómo hacemos que estos muchachos tengan unas herramientas que les permitan a ellos tener un tema de pensamiento crítico que puedan potenciar al máximo todas sus competencias de nuevas ciudadanías todo lo que tiene que ver con competencias lingüísticas y cómo tienen que prepararse para que ellos realmente puedan ser personas que eso que está ahí que nadie se los va a quitar que antes no lo teníamos cómo lo pueden manejar de la mejor manera y cómo a través de esa cultura de apropiación tecnológica al docente y al estudiante pueden hacer que el proceso de formación sea un proceso mucho más interactivo y mucho más ganador mucho más enriquecido y que realmente los lleve a ellos a temas que hoy en día pues se pueden vivir que antes no vivíamos hoy entrar si yo quiero navegar por el corazón pues es muy fácil porque es ponerse las gafas de 3D Lenovo entrar al corazón humano y ver cómo está el corazón humano compuesto cosa que yo antes me lo enseñaban en un muñequito de plástico y me decían esta es la aurica de izquierda esta es la derecha este es el tal coso y era muy difícil poder entenderlo y poderle coger amor hoy la interacción es grandísima lo único es aprovechar estas herramientas aprovechar la información enriquecer el proceso y hacer que cada vez sea mucho más interactivo más colaborativo y que exista procesos de co-creación a través de los cuales los estudiantes con el docente generen generen porque hoy cuando salían los muchachos a las marchas y los veíamos en los videos que nos mandaban por el whatsapp me preguntaban a los muchachos en la calle ¿usted por qué está aquí marchando? entonces decían ¿por qué hay que tumbar a Uribe de la presidencia? y uno decía pero si el presidente no es Uribe es Duque no importa el que sea pues no había motivo era simplemente un tema de seguir al que debe seguir a todo el que debe seguir o sea yo sigo el que sigo aquí es seguir es tendencia o sea todo lo que es tendencia yo me monto en la tendencia y aquí lo que hay que enseñar es que haya tendencia pero también haya argumentación para que lo que yo quiera lo pueda expresar pero eso que yo quiera esté argumentado y pueda aportar o sea hay que enseñar a los muchachos a aportar a generar el muchacho se está acostumbrado a un mundo facilista y no a un mundo de generación de construcción de aportar y eso es lo que tenemos que enseñarles cómo ellos pueden aportar a partir de lo que conocen de lo que construyen y no que se vuelvan unos influenciadores negativos sino unos influenciadores positivos y generen realmente beneficio para todos y nos ayuden a construir porque este mundo y lo encontramos con las movilizaciones es de jóvenes y hoy los jóvenes son inquietos y los jóvenes se quieren manifestar tienen que manifestarse pero tienen que tener canales adecuados de manifestación que al final generen soportes que generen que se revisen cosas se evalúen cosas y se hagan se hagan los cambios necesarios para que eso realmente pueda tener impacto de mejora para ellos porque al final uno ya está en la ruta en esta ida lo que tienen que ver es los que vienen ahí detrás cómo pueden generar indudablemente beneficio para que tengan un empleo digno para que tengan la posibilidad de tener un bienestar para que sus familias puedan crecer en una dinámica diferente y para que el mundo pueda responder a ellos de la mejor manera posible gracias Césitar gracias a todos excelente panel y muy agradecido por haber compartido con todos mis compañeros de panel bueno doctor José Leonardo a todos bueno invito a este cierre a Julio bueno realmente les digo les soy sincero en otros conversatorios que he estado igualmente muy agradecido con ustedes un tema diferente chévere estuvimos chévere contentos creo Julito está acá nos quedamos cortos vamos a hacer un segundo formato no sé en tipo TED quería decirte a Julio está Yuriel está Ricardo está Emilio está Carlos Andrés Castillo William Flor Galvis todos ellos muy sincronizados con nosotros y todas esas preguntas que ellos tenían en el contexto que vimos las respondimos Julito estaban preguntando nos preguntaban sobre el tema de acceso el doctor José Leonardo lo respondió estaban hablando de cómo consideramos sobre la experiencia de los estudiantes en el uso de las herramientas virtuales se contestó nos preguntaron también sobre el nuevo modelo que se habla híbrido que si esto puede generar bajos niveles de aprendizaje porque no hay una cultura también se respondió entonces creo que que podemos dar un buen cierre con estas conclusiones agradecer a todo el panel de verdad excelente participación y espero poder con Julio crear una segunda parte porque creo que nos quedamos cortos Julito tenemos que hacer TikTok César hacer unos reels para ir informando sobre todo esto bueno no César muchísimas gracias gracias a Juan Sebastián Andrea Samir Andrés César a ti y al rector José Leonardo por este espacio tan interesante tan apasionante de verdad que es bueno construir o saber un poco más sobre todo esto de que es la tecnología y más de personas que le apasionan como a ustedes y que nos tienen mucho que enseñar de verdad a todas las más de 100 personas que estuvieron conectadas por sus preguntas por estar atentos por sus comentarios y bueno estén pendientes de estos espacios que vamos a abrir con el CEITA que es bueno un el centro de innovación tecnológico audiovisual de Areandina y con el que tenemos en marcha pues diferentes conversatorios como este gracias a todos por su asistencia y gracias a todos los invitados por su conocimiento y por compartirlos con nosotros hasta otra oportunidad gracias Julito gracias a todos muchas gracias adiós luego gracias gracias adiós y gracias